Argentina Vos quisieras vivir en Cuba Dieguita un atado de cigarrillos Dieguita valía Dieguita El botí Me acuerdo siempre La marca botí Tecla Marca de cigarrillo Dieguita valía Dieguita valía Y Malboro no existía Malboro no No ¿Y tu papá era comunista? ¿Su papá era comunista? ¿Y por qué eran comunistas? ¿De cuándo? ¿De dónde venía tu papá? Bueno Tomaré la mitad Yo me lo llevo De Perón Ah, no eran radicales Eran comunistas No, no Son mentirosos igual que ellos No, no son mentirosos No, no son mentirosos Quiro ¿Vos jugabas en el Club Santa Elena? ¿Vos jugabas en el Club Santa Elena? Ay, ya no tomo nada No, no hay fútbol No era arquero No, no hay fútbol No No hay fútbol La hija blanca, chiquita Ah, el toky El toky Pero por eso yo me lo recuerdo Ahí ¿Y en dónde jugaban? Y ¿donde la plaza ahora? Me encantaba Ahí jugábamos a la fútbol ¿Había una cancha? Ahí la había pegado pelado ¿Y por qué es eso? ¡Volvete! ¿Y usted es el escudo? ¿Y vos cómo no sabés, Augusto? Porque vi una foto y revilla en ti y algo así Ahí está él, él Siempre con bigote El pelado y el acrósico A mi hermano venía uno de una violeta de Corral de Bustos a buscarlos por jugar allá todos los domingos ¿Todos los domingos? Ah, era bueno jugar hoy Venía con una violeta a buscarlos todos los domingos para ir a jugar a Corral de Bustos ¿Y dónde vivías vos con tu mamá y papá? Ah, no, yo vivía ahí donde llego a la casa ¿Qué? ¿Dónde te hiciste tu casa? ¿Los guardiste vos? Yo cuando dije a la casa, ¿cuánto hay otra? No, que vos ¿12? ¿24 años? ¿24 años? ¿12? ¿Pero cómo vos vivías ahí? ¿La tuviste que construir desde el principio? ¿No? ¿La hice desde los que viste hasta aquí? ¿Por eso vos no vivías ahí? ¿La fuiste como vivir? ¿Pero vos dónde estabas viviendo con tus padres? ¿Cuándo me casé? ¿Cuándo te casé? ¿Cuándo te casé? ¿Y con tus padres? ¿Eh? ¿Y encima? ¿Eso es más viejo que vos? ¿Con tus padres? ¿Dónde era la casa? ¿Más bien? No te puedo decir ¿Viste el tanque del ferrocarril? ¿Ya? ¿El tanque de agua del ferrocarril? Sí ¿Enfrente ahora es? ¿El porteño? ¿Dónde está el porteño? Bueno ahí ¿Ahí el bolichón? En la esquina esa ahí vivíamos ¿Enfrente del bolichón? ¿Vivías ahí enfrente? Había un calento de veinte metros de alto Y ahí vivíamos nosotros Claro ¿Estaba la ruta o no? No estaba ¿De qué jugabas el fútbol? ¿De qué puesto? ¿De qué no había? Yo Sueltito como el Chino Caneo Sueltito jugabas como el Chino Caneo ¿Cómo sueltito? Y enganches ¿De qué número era? ¿De qué jugabas? 5, 4, 8 ¿De central? Sí ¿De 2 abajo? De Wino no me gustaba ¿Y tumbabas gente así cuando te venían pasar? Sí Ahí es de todo Ah, se pegaban bien el lingo Es de todo Es de todo Es de todo Bueno, él jugaba ahí en esa cancha Y nosotras tendríamos números Vos ya estabas casada, ¿no? No, 15 años ¿Club Centelena? Entonces Yo le... Todos unos viejos Y de las chicas de esa gente Que ponían estas medallas Ganaron ellos Y aquí le colocaban las medallas Ay, yo lo elegí a él Y ahí ¿Te enamoraste? Él cuando me dio Se enamoró ¡Ahhh! Ah, y él te dio la medalla Y ella te dio la medalla Sí Trabajaban en un campo ¿Y ahí se conocieron ustedes? Por mi casa Para él Y cuando venía me traía Se llaman Noria ¡Ahhh! Y la... Y la... Y la... Y la... Y la... ¿Y la vos cuantos tenías? Tenía 15 Y él tenía 11 Porque vos sos más grande que él Y si te comento Tenés 10 millones un poco más Y él tiene 2 millones No, yo tengo 2 millones 2 bien 10 ¿Y él? Bueno, pero... Porque se empezó de nuevo la libertad No, él tiene 6 millones No, él tiene 6 millones No, él tiene 6 millones Yo te... Así que... ¿Con quién le hiciste vos a la casa? ¿Con tu hermano? ¡Solo! 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 Tenía 23 él Ah, brava como yo era ¡Solo! 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 Solo a la noche Trabajaba en el cine Para juntar plata En el día En la cooperativa Y todo lo que le sobraba Para la casa Solo iba a hacer Porque el... El... El papá No podía No, no No, no No, no Le bajaban a pa... Claro, la noche ibas al cine Y después tenías Que ir a Trabajaba al cine No, no, no tenía La siena en el cine Ay, contá lo del cine Operador Operador No pasar películos Operador ¿Cómo no pasa? ¿A quién? A nadie lo nombre ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién traba una nombre? ¿Quién traba una nombre? Sí, sí, dale Bahía, no Dr. Vino A quién pasa Y luego Sí, pero era cuando tenés ¿Y cómo era la camiseta de Santelena? ¿De qué color era? ¿Y por qué desapareció aquí? ¿Por qué desapareció aquí? ¿River después? ¿River o en el más fuerte? ¿O en ninguno? ¿Por qué no lo trae ahora? No, estaba ya vivo y no lo veía. Saludá, Hilo, a la cámara. Qué maestro. Bueno, te filmé, Hilo. Filmé todo lo que hablaste hasta recién, así que queda registrado para siempre. Aunque vos no estés, te vamos a seguir viendo. Hilo. Claro, vos quedás inmortalizado en la cámara. Ahora sí. Sí. Hilo, contá del cine, dale. ¿Qué operador? ¿Cómo operador? No. Él muere por un cigarro. ¿O no, Hilo? Te voy a tener que traer uno. No, ya me voy a levantar a fumar. Bueno, pero antes contás que era ser operador. Ah, pasaba las películas. Ah, pasaba las películas. Ah, pasaba las películas. Claro. Dije el operador, ¿eh? ¿Eh? Dije el operador siempre. Esperá. ¿Y vos? Entrabas gratis al cine. Operamos cuando cortas las películas. ¿Cuántas películas pasaban? Todas las noches, ¿no? No. ¿No era todas las noches el cine? No era todas las noches el cine. No era todas las noches el cine. No era todas las noches el cine. Estaba el domingo y a las doce. Cortaba. A las doce a las casas. ¿Y te gustaban las de Isabel Sarli? Ah, las pasaban. Las de La Coca las pasabas vos. ¿Cómo? Ah, había cine para atrás, ¿no? Y él le cortaba un cuadrito y se lo grababa. A las doce a las noches se terminaba el cine. A la casa. A las doce. Pero las chicas no las ponían ahí. ¿Y a qué hora arrancaban el cine? ¿Qué hora? Cortaba un cuadrito. Ah, ¿vos cortabas un cuadrito de La Coca Sarli por ahí? Sí. ¿Cómo cortaba un cuadrito? El cuadrito de la cinta, ¿viste? Que tiene miles de millones. No se agarraba, se la guardaba. Se robaba una parte de la película. La película. Hace así con la mano y pasó un coso así de película. Mirá. Fue justo cuando levanta así. Para levantar la mano pasa un tanto así de película. Claro, ¿entendés? Claro. En este movimiento. Claro. Pasan un tanto así de película. Un metro de película. Mirá vos. ¿Cómo va a ser ese cuadrito? Nosotros le sacábamos dos cuadritos. No se notaba. ¿Viste que le sacaban? No se notaba, claro. Era cara de punta. Y la pegaban. Es para... Rápido. Si mucho corta, claro. Ah, sí, sí. Para ser chiquero. Claro. Muy bueno. La billetera tenía el cuadrito de las aves. Y el cuadrito cuando ella está desnuda seguramente. No, cuando levanta la mano. Cuando levanta la mano. Cuando levanta la mano. Estaba desnuda. En el agua. Que no. Que no. Que no. No pasaban. No pasaban en esa película. En el cine. Más. Más. Sí. Como ahora. ¿Viste ahora? No sé. ¿Ahora? ¿Quién vos vos sabés? Vos también Guillarda, la puta que te envadía. Ah, qué feo. En televisión. ¿No lo escuchás? No. Sí. Está mal eso. Ah, vamos. Y eso. Eso no es nada con lo que viste. Y las chicas. Claro. Y a la mente podrida. Y las chicas que van en pelota a los chicas. ¿Cierto? No, 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 no. No sé. Las otras gachas, ¿viste el melo? Todo se perdió. Todo se perdió. ¿Qué opinás de la cipolitaki, Boila? ¿La conocés? Al Ilo. El Ilo. ¿Conoce la cipolitaki? No sé. ¡Ah! Ya sé. No, no. Tengo una foto que se mueve. Ah, Ilo. ¿Cuántos años trabajaste ahí? Sí. ¿20 años, no? Sí. ¿20 años? Sí, no te jubiló el de. No, venía, venía. No, venía. No, venía. No, venía. Bueno, basta. Ilo, vamos a fumar un cigarro afuera. Pará, 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 pará. Decí chau, chau. Pará la reacción, para que queremos darle esto. Tiro, no podés fumar. Chau, chau, chau. Mirála. ¿Qué opinás? Ah, ve eso. Ay, tiene señal que la hago. Oh, qué agusto. ¿Dónde lo sacaste? Dónde lo sacaste. ¿Dónde lo sacaste? Me va a pasar a mis amigos. ¡Aguusta! Contrale vos. Tengo más, tengo más. No, basta, basta. Dejenlo tranquilo, pobre viejo. Chau, chau, chau.